El potencial turístico de la ciudad de Alicante es sobradamente conocido, pero las líneas de actuación que marca la Agenda 2030 apuntan hacia la sostenibilidad en todos los ámbitos, incluido el turístico. Por eso, la Unión Europea ha lanzado ayudas que en la comunidad ascienden a 864 millones de euros. De ellos, la capital provincial aspira a conseguir 5,2. Son los fondos que necesita el proyecto Alicante, destino inteligente y sostenible, para poner en marcha sus cuatro líneas de actuación. Transición verde, transformación digital, eficiencia energética y competitividad. Un plan más que necesario para poder optar a los fondos Next Generation que dispone la Comunidad Valenciana. En este caso, dicho plan se enmarca en la Agenda 2030, con cuatro ejes principales de los que emanan, 14 actuaciones basadas en la sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización, la innovación, la movilidad o la eficiencia energética. Por valor, todo ello, de 5,2 millones de euros. La llegada de los fondos comunitarios permitiría iniciar actuaciones como restauraciones paisajísticas, la instalación de iluminación sostenible y de señalética inteligente, así como la redacción de un plan director para el Castillo de Santa Bárbara. Un plan muy ambicioso y que va a hacer de Alicante una ciudad turística plenamente integrada en el siglo XXI. La presentación del plan es uno de los requisitos para acceder a una financiación que puede transformar la ciudad en destino turístico de referencia del siglo XXI.